Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y noticias del Club Santos, hoy Ignacio Mbris ha revelado cómo están las lesiones en el club. En entrevista exclusiva para Canal 6 Deportes, el técnico Albiverde respondió a distintos cuestionamientos, entre ellos la situación física de algunos elementos que no han podido disputar los últimos partidos. Al hablar de la situación de Pedro Aquino, el estratega reveló que el peruano se encuentra bien físicamente, pues solamente tuvo una molestia en la rodilla, misma que lo llevó a abandonar el entrenamiento del pasado lunes. En cuanto a Vladimir Loroña, Mbris reveló que tiene un problema en la cintura, el cual no le ha permitido ni siquiera debutar con Santos Laguna. Loroñita es una de esas lesiones crónicas de la cintura, que son de esas molestias que de repente se te vuelven hernias que esperemos que no. Hoy o mañana tiene otra resonancia para saber cómo está, es quizás el más tardado, explicó el entrenador. Respecto a la situación del campeón de goleo de la Liga MX, Harold Preciado, Mbris dio a conocer que es probable que lo pierda durante todo el mes, aunque tratará de contar con el colombiano lo antes posible, al menos para tenerlo en el banquillo de suplentes. Finalmente, habló de la lesión del argentino Ramiro Sordo, quien tuvo una recaída de un desgarre, aunque no habló del tiempo que el sudamericano podría tardar para volver. De Sordo fue una recaída de un desgarro que tuvo al ladito de estas que parecen que no, pero se volvió a resentir. Dijo, Y es que Mbris consideró que esas lesiones generan oportunidades a los jóvenes, reiterando la responsabilidad que tiene con los futbolistas para evitar que estos se lesionen. Por otro lado, la primera alineación de Nacho Mbris en Santos Laguna. Santos Laguna tuvo un comienzo para el olvido en el clausura 2024, donde se encuentra en los últimos puestos de la tabla. Es por ello que la directiva tomó la decisión de destituir a Pablo Repeto y en su lugar cederle el cargo a Ignacio Mbris. En el último fin de semana, los guerreros cayeron por 3-0 ante Tigres One, en condición de local, por lo que habrá una serie de modificaciones en la alineación inicial que afrontaría el próximo encuentro en la Liga MX. De esta manera, Nacho Mbris comenzó a delinear el equipo que saldría a la cancha en el siguiente desafío de los verdiblancos ante Pumasunam, en lo que sería su debut en el banquillo de Santos, en su regreso al fútbol mexicano. En la práctica matutina de este miércoles, el nuevo entrenador probó con 5 variantes respecto a la alineación que perdió ante los universitarios. Ingresaron Raúl López, Alan Cervantes, Nicolás Ramírez, Duván Vergara y Santiago Muñoz. Y salieron Ismael Gobea, Aldo López, Pedro Aquino, Jair González y Franco Fagundez. De este modo, el primer once que probó el flamante director técnico tras su arribo a la institución alineó con Acevedo, López, Núñez, Doria, Amione, Cervantes, Ramírez, Medina, Carrillo, Vergara y Muñoz. Según informó Daniel Velasco, reportero de la señal de TUDN. Por último, Nacho Mbris podría debutar a hijo de histórico del equipo frente a Pumas. El director técnico, Ignacio Nacho Mbris del conjunto de Santos, podría debutar al hijo del histórico futbolista mexicano, Nicolás Ramírez, en el encuentro frente a los Pumas. En las acciones de la jornada 7, el mediocampista Jesús Nicolás Ramírez, de 21 años de edad, podría sumar sus primeros minutos con los laguneros, después de llenarle el ojo al entrenador mexicano en los primeros entrenamientos que ha tenido en el plantel, tras ser anunciado apenas este martes. En la práctica del Santos Laguna frente a los medios de comunicación este miércoles, por la mañana sorprendió que Ignacio Mbris estuviera contando con el hijo de Nicolás Ramírez, quien ha jugado toda la temporada en el equipo sub-23 como titular, y sumando un gol en su cuenta personal. Quien es hijo del histórico jugador con su mismo nombre, quien fuera parte importante del campeonato de Santos Laguna en el torneo invierno del 96, frente a los rayos del Nicaxa, además de ser sobrino de otro legendario jugador como Ramón Ramírez. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.